Aunque todo me preocupe, con un beso me haces olvidar Aún hagas loco no es verde, tu mano no voy a soltar Si a mi lado tu estás, si a mi lado tu estás Dígame el TNN online, así que no devo irá Si me abrazas después tu me traja así que en esa noche junto a ti voy a estar De lunes a viernes con los pins estoy junto a ti de lunes a viernes cada día En cada hora, mil minutos, mil segundos sé que claro está No te puedes contener cuando a tu lado estoy, ve Show you what the emotions, deeper the emotions Con calma iré yo hoy, sé que tengo el control Show you what the emotions, deeper the emotions Si a mi lado tú estás, si a mi lado tú estás Oh, oh, dígame a show in a natural light Así que no dejes más contar Oh, oh, si me hablas después tú me traes Así que en esta noche junto a ti voy a estar Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday Every hour, every minute, every second, you know Night after night, todo mi amor te lo entrego solo a ti De lunes a viernes con los pinces estoy junto a ti De lunes a viernes cada día siempre junto a ti Cada hora, mil minutos, mil segundos, sé que claro está I'm loving you right now Mucho amor, tú tienes el control en mi corazón Take your face, pretty in the camera roll ¿Qué esperas, boy? Sabes bien que vas por buen camino Can't believe about this, going to the sun, we ain't getting on sleep Cada día que estoy junto a ti, piensas poder vivir en una fantasía De solo día Come here baby, no es solo your way Lo que quieras te voy a dar A mi lado te divertirás Would you marry Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Wednesday I made him never think about She am, that juice, give me where it has meetings Let's get Siempre junto a ti De lunes a viernes con los pinces estoy junto a ti De lunes a viernes cada día Siempre junto a ti Cada hora, mil minutos, mil segundos, sé que claro está I'll be loving you right now Seven days away Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, Sunday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, Sunday Every hour, every minute, every second With the night of the night Todo mi amor te lo entrego solo a ti Aunque todo me preocupe Con un beso me haces olvidar A un regalo conocerte year patterns Ve 打